Gracias, presidente. En adición a los comentarios que se han vertido desde esta tribuna y el análisis que se está haciendo de esta solicitud por parte del Ayuntamiento de Solidaridad en cuanto a la transferencia de la operación del inmueble, etcétera, creo que no podemos dejar de ver que esta solicitud o este convenio no surge hace cuatro días. Que este convenio deviene de un acuerdo que se firmó en mayo de 2017 entre el municipio de Solidaridad y el gobierno del Estado en un convenio de colaboración intergubernamental en materia de seguridad pública. De ese convenio es que en fechas, hace un par de meses también, el gobierno del Estado solicita que se haga esta transferencia. No debemos olvidar también que en los C4, pues lo que se lleva son tareas de inteligencia, de control, de vigilancia, que sirven a los diferentes niveles del gobierno para atender lo que corresponde dentro de sus esferas de competencia. Así, los ayuntamientos tienen responsabilidad de responder ante ciertos delitos. El gobierno del Estado tiene una competencia mucho más amplia y desde luego el gobierno federal en una esfera aún más amplia. Y en esta debida coordinación que debe de haber entre los tres, entre los diferentes órdenes de gobierno, también están delimitadas las responsabilidades que a cada quien corresponden. Por eso sí coincido en que todo lo que tenga que ver con inteligencia y con control corresponde más como elementos para poder brindar la seguridad a los ciudadanos, a los gobiernos estatales y al gobierno federal. Esto no quiere decir que se esté relevando en su función de brindar seguridad pública a los ayuntamientos y quedan intactas las facultades que tiene el ayuntamiento para poder hacer frente a esta responsabilidad. Que deberá hacerlo en coordinación con el gobierno del Estado y con el gobierno federal, por supuesto, como lo tienen que hacer todos los ayuntamientos de todo el país. Entonces, no se está buscando que o no es algo que está surgiendo de cuatro días para acá. No es un convenio que se está, digamos, diseñando a finales de una administración municipal. Y estoy segura que, sin duda, nuestra excompañera, la presidenta electa Laura Beristain, tendrá todas las facultades y toda la disposición de poder hacer frente a un problema que ella perfectamente sabe que es de lo más urgente que se debe de atender en el municipio de Solidaridad. Desde luego que, como quintanarroenses, confiamos en las administraciones que están por entrar. Creo que todos los presidentes municipales que rendirán protesta este próximo domingo tienen dentro de sus prioridades atender el tema de la seguridad, pero deberán hacerlo en coordinación con el gobierno del Estado y con el gobierno federal. Es cuanto.